¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un placer estar con ustedes. ¿Estrañas a tu ex? Es natural después de una ruptura. Eres un ser humano y vivías una relación. Hoy hablaremos sobre por qué extrañas a tu ex después de una ruptura y qué puedes hacer para detener eso. Primeramente veamos por qué extrañas. Si lo piensas, te darás cuenta de que es natural extrañar a alguien con quien tenías una relación. Pasaron mucho tiempo y tu ex fue una gran parte de tu vida. Ahora que se has separado, esa parte de tu vida se elimina de repente. Si no extrañaras, sería extraño. Pero profundicemos un poco más para entender por qué extrañas a tu ex. 1. ¿Extrañas a esa persona debido a tu dependencia con él o ella? Dependías de tu ex para muchas cosas. Dependías de que estuviera ahí para ti al final del día. Dependías para que esté contigo cuando nadie más estaba contigo. Dependías de que te escuchara cuando querías criticar. De que te abrazara cuando te sentías triste. Que te escuchara cuando querías quejarte. ¿Entiendes? Y ahora cuando necesitas a alguien de quien depender, no te queda más que recuerdos de esta persona. Duele saber que tu ex ya no está ahí para ti. Pero entonces, ¿qué debes hacer al respecto y cómo dejar de extrañar a tu ex en este ámbito? Es posible que tu ex ya no sea parte de tu vida. Pero eso no significa que no puedas satisfacer tus necesidades. Lo primero que debes hacer es reconocer de qué maneras dependías de tu ex. ¿Te solía escuchar? ¿Dependías de él o ella para recibir apoyo emocional? ¿Dependías de él o ella para cocinarte deliciosas comidas? ¿Para sentirte seguro de ti mismo o de ti misma? Una vez que lo reconozcas, debes encontrar una forma de reemplazar a tu ex. Busca una amistad que sepa escucharte y habla sobre tus necesidades. Hazle saber que estás pasando por un momento difícil y que necesitas que te escuchen por un tiempo. Aprende a cocinar y prepara esas deliciosas comidas tú mismo o tú misma. Si dependías de tu ex pareja para sentir seguridad, busca terapia o asesoramiento para mejorar tu autoestima y aprende a cuidar tus necesidades emocionales. Dos, encontraste algo que te recuerde a tu ex novio o ex novia. Con el tiempo, te encontrarás con algo que te recuerde a tu ex y el tiempo que pasaron juntos. Puede ser algo especial que sucedió una vez, como encontrarte en un restaurante donde tuvieron una cena romántica. O algo que pueda recordarte las pequeñas cosas que tu ex hizo por ti. Como una pinza para el cabello que encontraste mientras limpiabas la casa. En cualquier caso, tu mente empieza a pensar en tu ex y te preguntas si está bien hacer contactos. ¿Qué hacer si algo te recuerda a tu ex y extrañas? La mejor forma de manejar esta emoción es procesarla y apreciarla sobre todo. Recuerda los buenos momentos y si realmente te sientes bien, aprecialos. Tómate un tiempo para recordar y tal vez revivas el momento en tu imaginación. Pero no dejes que ese momento emocional te controle y te haga contactar a tu ex. No debes empezar a hablar con él o ella solo porque algo te recuerda. En cambio, una vez que hayas terminado de recordar el pasado, recuerda las razones por las que ambos terminaron. Recuerda que puedes apreciar buenos recuerdos, pero no debes permitir que esos recuerdos del pasado empañen tu juicio en el presente y afecten tus decisiones para el futuro. Cuando tomes una decisión importante, debes hacerlo cuando te sientas emocionalmente bien. Si es necesario, guarda todas las cosas que te recuerden a tu ex en una caja y colócalo en un lugar que no verás. Al menos por un tiempo. De esta manera, no te lo recordarán todo el tiempo y podrás concentrarte en tu propio bienestar y felicidad. 3. Extrañate a tu ex y tanto que te duele y sientes que no vales sin él o ella. Hay ocasiones en las que extrañas tanto a tu ex que te duele físicamente. En resumen, es posible que te sientas nada sin tu ex. Esto suele suceder porque estás pasando por el dolor de la ruptura. Tu mente y cuerpo están pasando por una ansiedad extrema y pánico porque sientes que has perdido una parte esencial de tu vida. Tu mente siente que no podrás sobrevivir sin tu ex y está entrando en pánico hasta el punto de que te estás lastimando literalmente. Entonces, ¿qué hacer si extrañas tanto a tu ex y te duele? Si estás entrando en pánico hasta el punto de sentir dolor físico, entonces es muy probable que desees terminar con este dolor lo antes posible recuperando a tu ex. Y es muy probable que hayas intentado hacer todo lo posible para que regrese y esto suceda. Intentaste rogar, suplicar, enviarles mensajes de texto todo el tiempo y tratar de convencerle de que tú cambiarás. Y como estás aquí, apuesto a que ninguna de esas cosas funciona. La mejor forma de calmar tu mente en pánico y dejar de extrañar tanto a tu ex es dándote un sentido de dirección en tu vida. Y bien, para que tú puedas recuperar a tu ex si ese es tu deseo, si ese es tu objetivo, estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio gratuita para que puedas iniciarte vaga la redundancia sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer y hasta muy pronto.